Por estos días, cualquier búsqueda que un usuario realice en Google, que incluya la palabra protesta, los motores de búsqueda lo dirigen a Cuba. Por supuesto que las primeras sugerencias de medios no son los cubanos, granmas, juventud rebelde, Cuba Debate, la propia televisión. Las grandes maquinarias de datos redirigen a medios como CNN y otros de dudosa procedencia que cuentan su verdad, su versión de los acontecimientos del 11 de julio en nuestro país. Vean esto, si usted va a Google y pone protestas en Saturno, aparece inmediatamente información sobre Cuba. Le invito a que usted lo haga en su casa cuando tenga la oportunidad. Para que compruebe si es cierto o no esto que le estamos comentando. La pregunta es, ¿en Cuba hay manifestaciones en este momento? Vamos a decirlo de otra manera, ¿Cuba es el único país en el mundo donde hay manifestaciones? No, hay otras manifestaciones activas en el mundo. Les propongo ver esta imagen, por ejemplo, hoy mismo 21 de julio, la policía de Grecia usa gases lacrimógenos para dispersar una protesta contra la vacunación obligatoria. Veamos, otra imagen, esta otra. El balance de muertos por las protestas en Sudáfrica aumenta a 276 de Europa Press. Ahora, es que hay toda una campaña que no solamente busca crear una opinión negativa sobre nuestro país. Incluso apelan a las emociones, a la sensibilidad para ganar y tratar de convencer a sus seguidores. Estas imágenes pertenecen a unos manifestantes que se presentaron frente a la Casa Blanca a pedir la intervención militar estadounidense contra Cuba y solicitar que ese país intervenga en nuestros asuntos internos. Ahora han aparecido ciudadanos con testimonios que buscan contar en primera persona esas supuestas experiencias. Gracias. Gracias.